Tú vivo estás en mi corazón Ya no hay temor en tu gracia Tu libertad me rescató Perdido estaba y te encontré Yo clamo a ti y respondes Perfecto amor, perfecto amor Mi temor, mis problemas, mi dolor Tú cargaste con tu amor Nueva vida encontré en ti Tú secas todas mis lágrimas Y calmas toda tormenta Conmigo estás, conmigo estás Tu luz irrumpe en la oscuridad Si débil soy, tú eres fuerte Eres mi Dios, eres mi Dios Mi temor, mis problemas, mi dolor Tú cargaste con tu amor Nueva vida encontré En ti No me dejas y nunca fallas Lo que soy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Te seguiré No me dejas y nunca fallas Lo que soy es tuyo por siempre No me dejas y nunca fallas Lo que soy es tú No me dejas y nunca fallas Gracias.